Capítulo 11, London Calling to the Underworld. Miré a Camden y a Piglet alternadamente. Se los veía preocupados y si ellos estaban preocupados, a la mierda nosotros tres. La casa seguía haciendo ruidos extraños por doquier pero al menos el cielo raso se había calmado en una especie de cielo color rojo sangre. No sonaba prometedor. La luna y el sol estaban en conjunción formando una especie de eclipse. Ok rápido qué mierda está pasando. Pregunté algo asustado mientras sentía que mis fuerzas sobrenaturales se estaban desvaneciendo. Xavi y Yorji estaban en la oscuridad como yo. Sabíamos que si matábamos al Warlock la casa se cerraría como una caja china sobrenatural. Por eso Camden intentó recuperar algún recuerdo de cómo se desactivaba a través de la sangre pero lo maté antes de que lo lograra. Sin embargo tengo una buena cantidad de sangre de Warlock en el cuerpo quizás podamos escapar. Habló Camden un poco modiendo las heces y ciseando por culpa de los dientes. No pude evitar reírme pese a peligro porque él siempre se las daba de tipo duro y lo de las heces me causó gracia. Lo siento, solo oí Dingo hume buena cantidad de sangre en el cuerpo nunca te había visto con tantos dientes. Me excusé riendo y Xavi me golpeó un hombro para que no me burlara. Tú sabes que eres sexy Cam, no le hagas caso. Ahora salva nuestro trasero sí corazón. Rogó con la mirada ambarinas Xavi. Piglet comenzó a dirigirnos como era su hábito. Cuidado con lo que pisan que hay trampas por doquier. Los Warlocks son muy traicioneros y no les importa destruir el mundo con tal de salvaguardar los secretos de su magia. Espera. Dije dándome cuenta de pronto. Esta cosa tiene secretos mágicos. O sea cosas que podemos robar y hallarle utilidad. Por ahí podemos hacer algunos trueques con William. Era una propuesta osada. Seguramente habría trampas como en película de Indiana Jones pero para alguien que no sabe nada de magia, la perspectiva de adquirir conocimientos y básicamente más poder era algo atractiva. Piglet me miró con una sonrisa ladeada que era muy elocuente. Es cierto, hay tesoros mágicos en esta casa, pero la casa puede matarnos al primer movimiento equivocado. No sé si vale la pena. Que podamos salir es bastante afortunado. Como dueño de un tesoro digo, marchémonos ya. Dijo Georgie visiblemente preocupado. Espera tú tienes un tesoro. Le dije mientras todos discutíamos qué hacer. Todos los fuegos fatuos tienen un tesoro que protegen y les da poder. Por eso suelen perseguirlos. Todo el mundo sabe eso. Respondió Xavi algo alterada. Yo no, no lo sé y quiero saberlo. Quiero saber ese tipo de cosas, quiero una Wikipedia de lo sobrenatural que no esté llena de contenido editado pedorro y sea un compendio correcto de cosas que pueda estudiar. Comprale un grimorio a William. Exclamó Georgie algo ofuscado y una de sus manos se encendió fuego con los nervios. Xavi sopló y el fuego desapareció. ¿Para qué comprarlo si esta casa es un museo? Exclamé pensando que si pudiera saquear la galería Tate de Arte lo haría sin dudarlo o iría hasta la Torre de Londres a saquear las joyas de la corona si pudiera. Esas oportunidades no se desperdician. Comencé a correr por el cuarto de espejos al tiempo que Camden me puso una traba con su pie y caí de bruces mientras una serie de cosas oscuras pasaron volando sobre mi cabeza. Pigleta atrapó una en el aire y pude ver lo que eran, estrellas de metal afiladas como las de los ninjas. Y eso fueron dos pasos, idiota. Exclamó Camden y tuve que contener mis ganas de hacerle burla por la pronunciación. La casa está llena de trampas peores. Sí. Realmente dudo que podamos atravesar el círculo de estrellas en paz, dijo Xavi señalando el extraño brillo metálico de la circunferencia que cerraba el piso con el esquema extraño grabado. El hecho de que hubiera perdido mis fuerzas sobrenaturales me amilanaba un poco. Ya no era un arma mortal, era solo un mortal. Sin embargo parte de mí quería hacerse con los tesoros de los Warlocks. Camden le hizo señas a Georgie para que disparara por encima de la circunferencia. Tira una llama a ver qué sucede. Yo pensé que Georgie iba a extender su mano y zas, fuego como había hecho con el Warlock más la pólvora especial de Piglet. Pero en su lugar chasqueó los dedos y como un encendedor una chispa flotó sobre el aire, luego procedió a rodear la pequeña chispa con ambas manos, como si le estuviera insuflando energía, hasta que se convirtió en una bola de fuego de color celeste que se movía al tiempo que sus manos. Antorcha te pasaste con esto. Dije aplaudiendo. Eso no es nada tienes que ver cuando le da forma de luciérnagas y las deja sueltas por el aire. Dijo Xavi como madre orgullosa. O sería amante orgullosa. Georgie soltó la bola de fuego contra la circunferencia y en medio del aire chocó con algo que no sonó muy bonito. Sonó como un zumbido, un latigazo de algo moviéndose muy rápido en el aire. El fuego sobre la circunferencia lo había activado. ¿Los están viendo? Preguntó Piglet. Todos afirmaron menos yo que dije. No. ¿Qué cosa? Solo escucho un zumbido. Piglet me miró con cara de seguí todos mis movimientos atentamente cariño y lanzó una de las lanzas de madera contra lo que parecía aire y ésta cayó cortada en tres pedazos limpios. Oh mierda. Lo hiciste para impresionarme, lo lograste. Voy a ser lonja de jamón. Embutido de Alan. Luego me di cuenta del doble sentido que tenía para el bastardo de Piglet la última frase y lo miré desafiante como diciendo. Ya quisieras que fuera tu embutido sorete. Piglet se carcajeó y aclaró su garganta. Realmente estaba disfrutando con mi estrés mental. Son cables mágicos. Si no me falla el olfato son de plata. Están dispuestos como astrolabio alrededor del círculo mágico por lo que estamos rodeados. El cuerpo del warlock había quedado empalado en la esquina afuera del círculo. Él había dicho si me matan no tienen chances de escapar o algo parecido y por lo visto tenía razón. Camdem se tiró al piso y apoyó su cabeza al suelo. Xavi, préstanos tu oído preciosa. Xavi se transformó entonces en una chica gato completa. Era como ese monstruo que sale al principio de Thriller que es un gato gigante o un rechazo de disfraz de la obra Cats. Se agachó y apoyó su oído izquierdo al lado de Camdem. Era evidente que todos la conocían transformada menos yo que estaba rodeado de fenómenos y lo olvidaba constantemente. En un momento me cansaría de que me sorprendieran pero por ahora las sorpresas no tenían final. Es mecánico. Engranes. Siguió con su garra una de las líneas dibujadas en el piso y nos indicó a todos el origen del mecanismo. Es esta línea. Eso me parecía. Dijo Camdem y a continuación hizo algo muy asqueroso, se mordió la lengua y comenzó a escupir el piso con la sangre. Creo que vomito. Dije haciendo una arcada. Para una persona que está acostumbrada a vomitar como yo, es difícil ver que otro hace una maniobra así. Piglet me puso la mano en la boca y con Georgie me dijeron. Apunta para otro lado que necesitamos la sangre. Al principio no entendí pero como finalmente no vomité y me estaban sosteniendo de la nuca apuntando al cielo con mi trasero, tuve tiempo para recuperar la presión que se me había bajado y pensar en la sangre del warlock que Camdem había ingerido. Succionado. Bueno ellos dijeron que hacían magia de sangre y quizás eso fuera la respuesta a todos nuestros males. Ya vale, no voy a vomitar dije agitando las manos y ambos me incorporaron cuando de pronto, luego de que la sangre hubiera resbalado por la línea que marcó Xavi, el zumbido cesó y el cielo comenzó a ponerse celeste sobre nuestras cabezas. Bien ya no es una trampa mortal. Huyamos. Dijo Camdem y los cuatro salieron por la puerta. Yo corriendo fui a acercarme al warlock jefe que había sido estecado o al piso por sereteas y saqué de su pecho colgada una llave que terminaba en una especie de vial con aguja hipodérmica. Se la clavé llenándola de sangre de monstruo lo más rápido que pude. Ok si yo fuera un tesoro mágico a donde lo escondería. Seguí parte del camino que nos guiaba hacia afuera y me topé con unas escaleras. Comencé a subir cuando una sombra se movió junto a mí y antes de darme cuenta me empujó escaleras abajo a rastras, casi volando. No señor. Si abres esa puerta dispararás una alarma. Esto va a ser como un faro para los sobrenaturales y nos atraparán en medio de una masacre. Créeme acabo de verlo. Dijo sereteas depositándome en el suelo de la calle. Es un demonio del tiempo, tienes que creerle a Alamboy. Dijo Xavi. Te dije que no la liaras. Dijo Camden metiéndome una patada en el muslo a velocidad normal. Si lo hubiera querido me hubiera mandado a volar con una sola pierna. Sereteas me tendió la mano y dijo. Quiero la llave Lable Pudding. Todos parecían nerviosos y fastidiados. La verdad es que no se la quería dar, estaba seguro que podía acceder al cuarto del tesoro mágico y obtener algo. Pero, eran mis amigos tampoco quería exponerlos a una guerra más. La verdad es que habíamos tenido suerte en esta ocasión. Quiero un Grimorio a cambio. Dije obcecadamente. Podía ser muy insoportable e insufrible con las cosas que quería conseguir. Sobre todo cuando estudiar era algo que se me daba muy bien. Podía verme develando secretos del mundo sobrenatural. ¿Quieres que lo agarro de las patas y lo sacudo hasta que caiga la llave? Preguntó Camdem entusiasmado ya sin sus dientes. No me quedaban dudas que lo haría. Bien tienes tu Grimorio. Respondió Piglet sin mover la mano. Ahora la llave. Se la di con aire de superioridad y una sonrisa de dientes completos dedicada a Camdem que solo deseaba sacudirme. La llave estaba brillando de un color verde fluorescente cuando la saqué de mi chaqueta Adidas, bueno la de Piglet. Es radioactiva. Me voy a quedar sin hijos. Pregunté asustado pero a nadie pareció importarle. Claro, ignoremos al tonto mortal. Cuando la ponga en el cerrojo tenemos tres minutos antes de que las alarmas se disparen y los sobrenaturales se enteren de que hubo una rencilla. Todos alaban dijo mientras la ponía en marcha. Espera y tú no subes. Pregunté al idiota del demonio. No subes al auto. Los veo en el High Gile, empiecen a celebrar sin mí. Afirmó con una sonrisa ladeada y misteriosa. Los chicos me subieron de prepo y arrancamos. A las tres manzanas un enorme brillo anaranjado acompañado de un enorme boom llenó el silencio de la noche ocasionalmente interrumpido por el motor de la van. Estaba seguro que la maldita casa había volado por los aires. Estaba seguro que la maldita casa había volado por el motor de la van 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 de la